Hoy, para cenar, muslos de pollo al horno. ¿Ves? Y esto que ya está quemando. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Juego, tío! Mulos de pollo. Al ajillo. ¡Madre mía, me lo quemas! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡La Virgen! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me estoy quemando vivo! ¡Mirá el colgado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía, como quema! ¡Ya está aquí el gato! ¡Madre mía, que lo parió! ¿Quieres pollo? ¡Poma! ¡Poma pollo, que quemas! ¡Poma! ¡Poma! ¡Madre mía! ¡No me lo quito de encima! ¡No se puede comer, tío! ¡No se puede comer, tío! ¡Y parece que tenga aquí unas brasas! ¡Ya me ha comido el pollo! ¡Mira, mira las garras! ¡Es que me está mordiendo! ¡Tira por ahí! ¡Madre mía! ¡Está buenísimo! ¡Mira, el gato ya se ha acabado de comer! ¡Madre mía! ¿Tú crees que esto se puede comer? ¿Tú te crees que esto se puede comer? ¿Está ardiendo? Mira, ¿queréis un poquito? Muchachotes, mira. ¿Queréis un poquito de pollo? ¡No se puede comer, tío! ¡No se puede comer, tío! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que tengo algo que no hace nada! ¡El hambre es muy mala! ¡El hambre es muy mala! ¡Mmm! ¡Hasta el hueso está hirviendo! ¡Mmm! ¡Hasta el hueso! ¡Madre mía! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego!